Hola hola mis sweeties, muchísimas gracias por haberle dado play a otro video más, en esta ocasión les voy a estar compartiendo ahora si el último diseño de navidad, el último diseño navideño, el cual espero que también les guste mucho, el que si a ti te llega a gustar y lo quieres recrear a pesar que pues ya la navidad es mañana, y que digas caro pero ya no quiero traer a Santa Claus en las uñas, pues no pasa nada, puedes omitir el paso de los stickers y a lo mejor colocar alguna decoración que sea no sé de fin de año o simplemente la que más te guste, aquí como pueden ver lo que yo estuve haciendo fue preparando mis uñas, la base que estuve haciendo fue de acrílico cristal, acuérdate que cuando vamos a esmaltar el acrílico cristal o la base que vamos a estar haciendo para nuestras uñas, tiene que ser un poco más delgada de lo que normalmente nosotros hacemos nuestras uñas, ¿por qué? pues porque al momento de que nosotros coloquemos nuestro gel, aunque sea un gel semi permanente, te va a aportar un poquito de grosor, entonces como normalmente son de dos a tres capas las que usualmente colocamos en nuestras uñas y pues que cada capita se va curando, cada una de ellas se va engrosando y al final pues no queremos obtener una uña más gruesa de lo que debería de ser, entonces es muy importante que tomes eso en cuenta, ahora también, yo sé que a veces si hay geles que se prestan y para que trabajes súper bien también, que no llegues a manchar piel, digo eso también tiene que ver muchísimo con el pulso de cada quien, pero a veces te puede llegar a pasar como lo que me sucede a mí con este gel en específico, esos geles de la marca Born Pretty a mí me gustan mucho, yo se los he recomendado ampliamente, muchos de ustedes que se han ordenado sus geles a raíz de videos o reseñas que yo les he compartido y me dicen que se enamoran de esos geles, pero en específico con este blanco y el negro que son del, del, el, hay como se llama, la fórmula, porque yo siento que si les cambiaron la fórmula, que son de la fórmula pasada que ellos manejaban, la fórmula anterior, esos sí, solamente esos dos colores se me escurren con una facilidad tremenda, pero no te preocupes, tú como quiera trata de hacer el trabajo lo más limpio posible y si al final antes de meter a curar a lámpara tú ves que alguna partecita de tu piel ya se te manchó tantito, ya se te empezó a escurrir el acrílico, digo el acrílico, el gel, límpialo, límpialo con un pincelito, límpialo con un palito de naranjo, con el empujador de cutícula, con mucho cuidado, con lo que tú tengas a la mano, límpialo y ahora sí ya metes a curar a lámpara, no lo dejes así, porque si no el trabajo no se va a ver, bonito, no va a lucir y cuando tú tomes la foto se va a ver como si realmente que te subiste a piel, entonces para que tu clienta pueda andar a gusto, le dure el set sin que se le desprenda a los pocos días, entonces hazlo de esa manera, limpia perfectamente la zona de piel, apóyate con un pincel, te digo yo este que estoy utilizando ahora, me gusta mucho chicas porque tiene las cerdas muy firmes, pero te digo, puedes utilizar un palito de naranjo, etcétera, lo que tú tengas en tu mesa de trabajo, después de que apliqué el gel blanco, estoy colocando este otro rojo, que ese rojo está súper bello, ustedes no me van a dejar mentir que es de los rojos más bonitos que hemos llegado a ver, digo, sé que hay muchos, pero este está precioso, estuve colocando una capita, acuérdense que el listado de los productos que siempre utilizo en todos mis videos, se los dejo en la cajita de información por si te quedó alguna duda, no viste el video completo o demás, ya sabes que en la cajita de información ahí está el listado, puse una capa, metí a curar a lámpara y una vez que sale voy a colocar una segunda capa, solamente del gel blanco y de ese, como les digo, de esa fórmula que ellos tenían anteriormente con estos geles, que sí siento que era un poquito más líquida, comparada con la fórmula nueva o los empaques nuevos que ellos están manejando, este sí siento que antes estaba un poquito más líquida y solamente con esa, con ese gel blanco yo voy a estar poniendo tres capas en ese, en el rojo di dos, entre cada una de ellas curé y te digo, en el blanco di tres capas de gel, después de eso, así y con mucho cuidado, porque voy a estar aprovechando la capa de inhibición que me deja ese gelecito blanco para poder adherir a esos tatuos, voy a estar recortando el que más me gusta y que en este caso es este de Santa Claus con el pinito y unas campanitas que está súper lindo, súper mono, pero te digo que si a ti no te gusta, porque ya simplemente, pues ya pasó Navidad, ya no quieres traer tus uñitas así, no pasa nada, cambia el diseño, ponle otra cosita, este, no sé, ahí echa a volar tu imaginación y utiliza lo que tengas en tu mesa de trabajo. Me han preguntado también mucho sobre la cajita de cristales que yo tengo, sobre las tijeritas estas que están bellísimas, entre otras cosas, esas dos cositas que son la cajita que les digo y las tijeras, está dentro de mi listado de productos favoritos abajo en la cajita de información de todos los videos, ahí lo vas a encontrar, el link directo por si te gustó, solamente le des clic y puedas ir a comprarlo. De hecho también pues les tengo video reseñas, pero como son videos diferentes y de compras donde me los han mandado páginas diferentes, pues ahí sí, no sabré decirles exactamente cuál, pero pues aquí abajo en la cajita de información les digo que va a estar el link. Ten mucho cuidado cuando vayas a colocar tatús, trata de ir pegándolo de poquito a poquito, no hagas esto que yo hice de ponerlo, de dejarlo caer todo sobre la uña y vámonos, porque por ejemplo aquí lo que a mí me pasó fue que yo me equivoqué, yo puse, a lo mejor aquí no se alcanza a ver tanto, pero en persona y como yo soy algo piqui que de repente digo, claro así estaba bien, lo hubieras dejado, pero en vivo, acá en persona, sí se veía que el santo estaba un poquito chuequito, entonces yo lo que hice fue despegar poquito a poquito, suave, suavecito, ah no, verdad esa canción ya no, estuve despegando poquito a poquito, el sticker, ten mucho cuidado porque estos están tan delgaditos que si tú lo jalas de una se te va a romper y como no queremos dañar el diseño, pues te digo, hazlo con mucho cuidado, yo normalmente cuando pego este tipo de tatús, que estos son de agua, estos los tienes que sumergir unos segundos en agua y ustedes vieron ahí, les dejé como lo desprendí y ese paso, yo normalmente pongo una capita de mi primer o protein bond, dejo que seque unos segunditos, como unos 5 o 7 segundos y después ya ahora sí pego el sticker, pero en esta ocasión les digo que no iba a ser necesario porque voy a estar ocupando o apoyándome de la capita de inhibición que me deja este gel para que se pegue lo más perfecto posible a la uña y no tener yo desprendimiento de este mismo, ya después de esto tú vas a decidir si vas a estar encapsulándolo, puede ser con gel de construcción, solamente asegúrate de que la capa sea delgada para que no le termines dando más grosor a la uña o hay chicas también que prefieren darle dos capitas de su gel finish y meter a curar a lámpara entre cada una de ellas, entonces hay otras también que les gusta encapsularlo con acrílico cristal, te digo aquí tú vas a decidir cómo quieres protegerlo, pero sí es importante que aunque sea mínimo le des dos capitas con tu gel finish y selles perfectamente la punta para que te digo que no se te vaya a desprender a los pocos días, después de eso ya nada más estuve cortando los restos del mismo tattoo y con ayuda de un spongy que aquí no se los dejé en vídeo, pero sí lo hice con un spongy suavemente limé los laterales y también la punta para asegurarme que quedara bien bien adherida esta parte de la uña y que no me quedaran sobrantes, después de eso voy a estar colocando unos pequeños cristalitos, la verdad es que están muy chiquitos nada más para darle un toquecito de brillo y también voy a estar poniendo en las uñas rojitas voy a estar poniendo mi gel mate que ya saben que a mí me gusta mucho el de organic y en las otras dos uñitas voy a estar poniendo mi gel bloom también de la misma marca, espero que les haya gustado el diseño, tú vas a decidir si te gusta brillosito, si te gusta mate, la verdad es que a mí me gustó muchísimo cómo quedó el mate, y yo espero que te haya agradado este vídeo, que aunque yo sé cómo te digo, Navidad pues ya es el día de mañana, no me quería quedar con las ganas de compartirles un diseño utilizando tonos blancos y rojos, que son súper de temporada, espero que vayan a pasar una lindísima noche buena chicas, que el día de mañana pasen una feliz Navidad, que Santa Claus aparte de traerles sus regalitos que pidieron ahí en su cartita, les traiga muchísimas bendiciones, que les traiga también de regalo mucha salud, mucho amor, mucha paz, mucho cariño, todo, todo lo mejor se los deseo, las quiero muchísimo a pesar de que no nos conocemos, a través de sus comentarios yo les he llegado a tomar muchísimo cariño, y espero de todo corazón, como les digo, que pasen una feliz Navidad rodeada de sus seres queridos, de sus hijos, amigos, hermanos, tíos, primos, esposos, toda la familia, papás también, abuelitos, disfruten muchísimo la Navidad, nunca sabemos cuándo va a ser la última Navidad que podamos pasar cerca de nuestros seres queridos, por eso aprovechen estos días tan especiales, para abrazar a su familia y decirle cuánto lo aman, y háganlo todos los días, no se esperen a que sea Navidad, no se esperen a que sea Año Nuevo, háganlo todos los días, para que puedan aprovechar ahorita que tienen en vida a sus seres queridos, acuérdense que yo las quiero mucho, les dejo un beso enorme, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video, feliz Navidad chicas, las quiero mucho, adiós. Gracias.